¡Vamos! ¿Y para bajar? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Podría hacer dedos? No me la voy a jugar O sea, ese sí que es controlable Pero no me la voy a jugar ¡Ay, no! ¡Ay, no! He matado que no era No me la voy a jugar Vale, ya va Venga, tío Chao, chao Yo estaré dos horitas más hoy O sea, ya el domingo Hacemos Sin parar Pero por los problemas de red y tal Últimamente estoy haciendo horas un poco raras El fray-jin Un monje estrangulado Con un hilo de abogado De su rosario Parece que se cayó de la silla Cuando escribía en su escritorio ¿Vale? ¿Vale? Venga Venga ¿Te sale el curro? Efectos personales Destaca un enorme libro Repleto de cuartetos fascinantes Las profecías de Nostradamus Santo cielo El fray de Sanislas Bernard E incluso el respetado Benoit Y el fray de Jan Todos muertos Es algo que escapa a mi comprensión Tres monjes han sobrevivido Gracias a Dios Pero No me atrevo a pensar ¿Podría haber sido uno de ellos el asesino? Ah, tonterías ¿Quién sería capaz de cometer tal atrocidad? Para eso estoy yo aquí Un monje más viejo yace muerto en su cama Sus rasgos son centrinos Y su rostro gris ceniciento Un monje más viejo yace muerto en su cama Vale, exactamente igual Efectos personales Al fondo del cofre hay una página arrancada de un libro De siete ramas a tres serán reducidos Los mayores serán sorprendidos por muerte Pero a tricidas los dos serán seducidos Los conjurados que duermen serán muertos Nostradamus Freyjin Vale, y este es Freyjin ¿No? Este era Freyjin El puño del monje aprieta un trozo de papel arrugado Arrancada de su diario seguramente Dice Culpable Los he envenenado Me dijo que era la voluntad de Dios Porque así rezaba la predicción Pero la culpa me abruma Soy un asesino Debo compensarlo todo ahora Antes de que La nota se interrumpa Eso quiere decir Que este está dentro De lo que iban a hacer En el último momento lo dejo Vale, los tres muertos viejos Han ocurrido muchas cosas Primero la muerte de los monjes ancianos El fraile Jean les sirvió vino Y empezaron a sentirse cansados Se fueron a la cama Y jamás despertaron Corría a ver al médico Cuando volví Que me encontré A todos muertos Y el fraile Jean Estrangulado en la mesa Vale Vale Vi a un monje ahí Haciendo fuego Eso hacía Un fuego aquí en el viñedo Bueno, le grité que se fuera Y salió corriendo No, no, no No, no No, no Talala Envenenó el barril de vino Pero yo lo serví Si supiera que es mi intención confesar no dudaría en matarme con mis propias manos con sus propias manos o maldito sea el día en el que las predicciones de Nostradamus llegaron a la vida de de Honoré es un desquiciado él fue quien me arrastró a la locura pero estoy me preocupa mucho fray Honoré él y fray Jan estaban muy unidos creo que el asesinato ha afectado a su cordura los mortales no comprenden la voluntad de Dios reflexionamos, rezamos y hacemos lo que podemos hallamos alguna pista en las escrituras de los profetas creo que Nostradamus es uno de ellos los mortales no comprenden la voluntad de Dios reflexionamos, rezamos y hacemos lo que podemos hallamos alguna pista según la profecía los conspiradores morirían dormidos Jan fue víctima de fratricidio es asesinato cumplir una profecía de hecho sí de hecho sí todo se está cumpliendo incluso esto bueno pues pues enhorabuena yo que sé en mi opinión estaba mal de la cabeza arresta el loco y acertarás nueve de cada diez veces adelante ok ok chau ajá chau no chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la misión? La misión. Es prepararte en tu posición y no hacer preguntas, mendrugo. Vivo para servir. ¿Alguno de estos va a venir para acá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aceptará también. Tu confianza es contagiosa, Siver. Haré que preparen el carro. Estos son los detalles. Quiero que no haya problemas. Por supuesto. Que no haya problemas. ¡Cállate! ¿Pero cuándo? ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Y bien? La próxima vez, hablo antes de que grite. ¿Por qué nos quedamos aquí? Si Siver sigue vivo. ¡Mató a Messier de la SER! Paciencia, Siver no es el objetivo. Oye. ¡Venga! ¡Me temo que son demasiados! Usa una vez. Ok. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Es hora de hacer tu parte. ¡Ah! ¡Ah, una hija! ¡Ah! ¡Oye! ¡Me han participado en mi vida! ¡Oye! 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 ¡Aquí está detenido! ¡Jesús, tío! ¡Cómo no! ¡Nadie me va a ayudar! ¡Nadie me va a ayudar! ¡Contrarrevolucionario! ¿A dónde vas? ¿A hacértelo encima o a cambiarte a los cartones? ¡Quédate ahí, quieto! ¡Ahora! ¡No, pues! ¡No da igual la된za! ¡Xac Constant zip closer! ¡Vamos, cuidado! ¡Nadie me va! ¡Nadie me va a ayudar fijaos! ¡Nadie me carguéos! ¡Para, Juanomo, Manuel, me va a amar! ærte la abota, papi! Esos imbéciles pelean con cualquiera No llames su atención ¿No los detenemos? Detenerlos o evitarlos es lo mismo Siempre hay más fanáticos No puedes salvarlos a todos Vaya, qué pensamiento tan alegre Vale ¿Quieres parar? Seguiré corriendo cuando estés muerto No te preocupes, yo también O lo intentaré, al menos No te aceleres demasiado el pulso ¿No quieres nada? Vas a ver que voy en serio Esperamos que despegaste ¿Qué? ¿Qué sí? ¿Para adelante? ¿No se es trampa? Seguirá corriendo cuando haces Seguirá corriendo. ¡Ah! Eso era simplemente por... Por gusto, la verdad ¿Eso te parece correr? ¡Gracias!